A partir de hoy iniciamos una serie de informes relacionados con aquellos sitios que fueron de uso público pero que hoy están en manos de particulares, ya sea porque sus dueños decidieron reclamar el dominio o simplemente porque se apropiaron de ellos. Comenzamos por el baniario El Rincón. Quienes visitaron este sitio en la década de los 80 y los 90 se encontrarán con un panorama totalmente distinto. Antes era gratis, hoy se cobra por la entrada a este paisaje turístico de Valledupar. Hicimos un proceso jurídico sobre esto, entonces porque me denunciaron, porque yo estaba aquí, entonces yo dije que ahí tengo pruebas que yo tenía 45 años estar acá, entonces yo dije que me indemnizara mi tiempo por cuidar y hacer el sitio, pero nunca se pudo eso. Entonces yo le hice, o sea, estoy pagando de peredial a estas tierras. En el proceso jurídico salió el fallo que tenemos, salió a favor del Estado. Entonces el Estado nunca me dio nada en 45 años, pues entonces yo por eso comencé a hacer lo que estoy, lo que hice. El Rincón encontró dueño, una persona que decidió cobrarse por su propia cuenta los años de mantenimiento que lleva de este sector de Valledupar. Vivo con mi familia, cinco hijos, tengo las casas que hicieron ellos, pero no dentro del sitio, el Rincón. Entonces ya me siento como 45 años es tiempo, me siento dueño de esto, por eso le hice los papeles que les hice. El Rincón hoy es un complejo habitacional donde hay familias asentadas aquí, hay viviendas como lo pueden ver ustedes en estas imágenes. Yo espero pues que vengan aquí parte de la alcaldía y miren lo que está dentro del Rincón y lo que está a la orilla del Rincón. Porque hay una invasión ahí. Entonces yo cuido lo que es el río siempre, en 45 años está cuidándolo, está limpiecito como pueden verlo. El Rincón, como muchos otros sitios de Valledupar, tiene dueño y la gente se pregunta ¿Qué hacen nuestras autoridades para reclamar el uso público de estos predios?